Bueno, te voy a decir lo que tienes que hacer para ganar músculo si tienes poco peso. Especialmente las personas que entrenan en casa, regularmente tienen un jueguito de mancuernas, no tienen a disposición muchos discos para entrenar, pero aún así pueden ganar masa muscular. El consejo que yo les doy es que lleven cada serie al fallo muscular, no cercano, no, al fallo muscular. Pero para llegar al fallo muscular puedes aplicar diversas variables para optimizar tu entrenamiento. Hoy te voy a dar algunas variables que puedes aplicar en tu entrenamiento para ganar músculo entrenando con poquito peso. Vamos a hacerlo. Como lo importante es llegar al fallo en cada serie, te voy a decir algunas variables que puedes aplicar. Esta es una, haga los movimientos más lentos, tanto en la bajada como en la subida. Si quieres puedes combinar una bajada más lenta, lenta, lenta y luego sube explosivo. Repite esto hasta llegar al fallo muscular. Te vas a dar cuenta que la congestión que vas a sentir es súper, súper interesante. Quiero hacer una salvedad y es que estoy usando los discos más pequeños que yo tengo aquí en mi gimnasio de casa. Pero yo sé que muchas personas han hecho inversiones un poco más altas y tienen a disposición más cantidad de peso. Pero como vamos a ganar masa muscular con poquito peso, me he remitido al peso más liviano que yo tengo aquí. La número dos serían las apagadas con series ascendentes. Aquí lo que tienes que hacer es bajar lentamente, apagar en la fase final del ejercicio y luego subir. Luego haces dos bombeos, luego haces tres bombeos, luego haces cuatro bombeos, luego haces cinco bombeos y así hasta llegar al fallo muscular. Esta es una de las estrategias que más me gusta para generar bastante estrés y generar hipertrofia entrenando con poco peso. La estrategia número tres sería incluir repeticiones parciales. Vas a hacer movimientos donde solamente vas a ejecutar la mitad del ejercicio o la mitad del rango de movimiento de ese ejercicio, luego bajas y luego subes y ahí es donde contarías una sola repetición. La idea es que hagas esta combinación de repeticiones parciales con repeticiones completas hasta llegar al fallo muscular y teniendo en cuenta que la bajada debe ser lenta y controlada. Y la estrategia número cuatro es incluir fases de isometría durante el movimiento. Haz de cuenta que vas a hacer una repetición parcial, pero te quedas en ese punto unos cinco a seis segundos. Cuentas uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bajas lentamente y vuelves y haces la repetición completa. Mantienes esta frecuencia de hacer una repetición parcial con un movimiento isométrico de unos seis segundos y luego la repetición completa así hasta llegar al fallo muscular. Estas son cuatro estrategias que tú puedes aplicar en tu entrenamiento para generar bastante estrés metabólico y puedas producir hipertrofia entrenando con poco peso. Claramente yo te aconsejaría que si estás entrenando en casa o si estás yendo al gimnasio te enfoques en ser más fuerte. Si estás entrenando en casa, sí te aconsejaría que hicieras el esfuerzo y pudieras adquirir unos discos de más para que puedas generar más sobrecarga a través de hacer que tus fibras musculares experimenten más tensión al soportar más carga. Y si vas al gimnasio, pues claramente ya tienes a disposición muchos discos, muchas mancuernas y no es necesario que estés haciendo este estímulo tan frecuentemente, sino que lo hagas de forma oxidativa. Una semanita o un día a la semana, por ejemplo, si entrenas dos veces a la semana, puedes aplicar más estrés metabólico y usar alguna de estas variables en tus rutinas de entrenamiento. Y si entrenas otra vez en la semana, digamos que haces pecho dos veces a la semana o piernas dos veces a la semana, uno de esos entrenamientos puede ser con mayor estrés metabólico, más cantidad de repeticiones, menos carga, y el otro con mayor expresión de tensión mecánica, es decir, más carga y menos repeticiones. Recordemos que la mejor forma de hacer crecer tu masa muscular es aplicando todas las variables que hay. Tanto el estrés metabólico como la tensión mecánica funcionan mejor juntas que cada una de ellas por separado. Es indispensable que tú apliques más tensión mecánica, es indispensable que también apliques estrés metabólico a tu rutina de entrenamiento para que ganes músculo, pero al mismo tiempo ganes una muy buena resistencia. Necesitamos que tu masa muscular sea funcional. Entonces, si entrenas en casa, puedes hacer crecer tu masa muscular aplicando estas variables en caso tal de que tengas poco peso disponible. Posteriormente compra, pero si estás en el gimnasio, lo que puedes hacer es aplicar ambas formas, tanto el estrés metabólico como la tensión mecánica. Bueno, y recuerda suscribirte aquí a mi canal de YouTube. Mis demás redes sociales están en la descripción de este video. Si te gustó el video, compártelo, déjame tu comentario, suscríbete y activa la campanita porque estamos subiendo contenido varias veces en la semana. No te puedo decir que todos los días, pero si al menos dos o tres veces a la semana vamos a estar subiendo contenido. Entonces, suscríbete, dale like, comparte y apoya el contenido. ¡El Power!